La lucha de Primera Justicia es por la liberación de Venezuela. Nosotros estamos totalmente comprometidos con la necesidad de que se acabe definitivamente el régimen de Nicolás Maduro y que podamos iniciar un proceso de reconstrucción nacional para que la gente sienta que puede respirar, que puede vivir, que puede trabajar, que puede echar hacia adelante en nuestro país. Y los partidos políticos tienen que fijar posición. Un partido político toma partido sobre distintos temas y los asume, los asume con coherencia, los asume con identidad. Y hoy Primera Justicia viene a ratificar la posición que ha venido asumiendo en los últimos meses en nuestra patria venezolana. Nosotros tenemos una política. Esa política es la política de ejercer toda la presión que sea necesaria, nacional e internacionalmente, para lograr que el país pueda salir de la situación que está viviendo. Para lograr sacar a Nicolás Maduro de la presidencia de la República. Para lograr liberar y rescatar al pueblo venezolano del secuestro al que está siendo sometido. Pero además de eso, este partido político tiene claro que un mecanismo fundamental para esa lucha es la protesta, la protesta cívica, la protesta ciudadana, la protesta que muchos sectores sociales están desarrollando en el país y por lo cual están siendo perseguidos como lo estamos viendo en los últimos días. En virtud de todo esto, nosotros hemos dicho que el voto es una herramienta fundamental para el rescate de la democracia, pero que tanto la negociación como el diálogo y el voto han sido agotados por este régimen que ha hecho todo lo posible por acabar con esas herramientas y nosotros lo hemos dicho y lo repetimos. Nosotros estamos exigiendo que haya un rescate verdadero del voto como mecanismo para que sea el pueblo el que tome la última decisión. Pero ya lo hicimos en el pasado y lo estamos haciendo en el presente. Para el día 20 de mayo dijimos no podemos participar en una farsa organizada por este régimen con el único objetivo de mantenerse en el poder sin contar con apoyo popular. Con el único objetivo de mantenerse en el poder sin escuchar la soberanía del pueblo que se puede ejercer a través de un verdadero voto que hoy por hoy está confiscado en nuestra patria venezolana. Por toda esa razón y por no haber participado tampoco en las elecciones farsas, en las falsas que se hicieron para elegir alcaldes en nuestro país, hoy queremos ratificar la posición de Primero Justicia. Y la posición de Primero Justicia en Venezuela es que seguimos luchando para ejercer todos los mecanismos de presión que permitan que salgamos de este gobierno dictatorial. Y que esa lucha consiste en seguir trabajando con la gente nacional e internacionalmente hasta lograr ese cambio político. Y que porque el voto está confiscado en Venezuela no participamos en la farsa que ha sido convocada para el día 9 de diciembre. Primero Justicia, ni directa ni indirectamente, participa en la farsa del día 9 de diciembre. Exige a cualquier candidato que se presente a esos cargos que serán electos irritamente que no utilice los símbolos de Primero Justicia para fomentar absolutamente ninguna candidatura que no cuenta con el aval de este partido político. En momentos de dificultades como los que atraviesa el país, es necesario que los partidos mostremos coherencia, que los partidos mostremos integridad. Y aquí está un partido como Primera Justicia coherente e íntegro diciendo en virtud de todo lo que ha significado las condiciones para la farsa convocada para el día 9 de diciembre, nosotros ratificamos nuestra posición que se inició para el proceso del 20 de mayo, que continuó y que continúa hasta ahora para ese proceso que se ha convocado supuestamente para elegir candidatos a consejos municipales. Ratificamos nuestra posición y le decimos al pueblo de Venezuela que seguimos luchando para ejercer todos los mecanismos de presión nacional e internacional que permitan que este país rescate el camino de la democracia y que todos sintamos que podemos tener un país de oportunidades, de trabajo, de oportunidades de estudio, de oportunidades de emprendimiento para echar hacia adelante a nuestra patria venezolana.